Ha predominado mucho este enfoque del coeficiente intelectual que equipara a edades mentales de las personas. Entonces, la sociedad, las familias suelen pensar que sus hijos tienen una edad de 7 años y que es de edad 4 o dependiendo, y que esta va a ser igual para todas las áreas del desarrollo, incluida la parte de la sexualidad. Incluso creen que no se van a presentar los cambios que aparecen durante la adolescencia. Y el hecho de que se piense que son niños eternos, pues dificulta muchísimo el que se les pueda reconocer como personas sexuales con necesidades afectivas y eróticas. Y bueno, en consecuencia, pues no se les va a brindar ninguna información de este tipo porque se piensa que no la necesita, ¿no? Porque pues son niños y los niños no deben de recibir este tipo de información. Sin embargo, pues esto es muy desafortunado porque impide que tengan esta información que les permita identificar situaciones de abuso y tomar decisiones sobre su cuerpo. Dentro de los mitos más comunes que hay está esta parte de que son asexuales, que no tienen ningún deseo o interés en estos temas, o por el contrario, también se piensa que son hipersexuales y que son incapaces de controlar todos sus impulsos, que todas estas expresiones que puedan tener de sexualidad son sucias o problemáticas. Otro de los mitos también tiene que ver con que pues no son personas que puedan despertar atracción en otra persona. También se cree que son víctimas naturales de abuso sexual, que la condición de discapacidad los coloca inmediatamente en que van a ser abusados. Y si vemos, pues son ideas contrarias, ¿no? Pero todas equivocadas acerca de lo que es la sexualidad de las personas con discapacidad. Lo que sabemos es que tienen interés en estos temas.